No llegas de temprano, mamá. Pásale al aire. Perdón, pero es que me llamo la... Hola, ¿cómo estamos? Buenas tardes. Yo soy Alexa Sandio, estamos aquí en la cueva de 12 horas de rock. Muchas gracias a Araceli por hacernos, ahora sí, el parate de empezar las entrevistas. Mil disculpas, mil disculpas. ¿Estamos a mamá en la otra onda? Estigmas. Estigmas, mil disculpas, estigmas. Pero ya estamos aquí. Este... Qué bueno que me apoyaron, la verdad, muchas gracias. Ya tenemos aquí a los invitados, este... Ellos son Black Chicken y ahorita vamos a platicar con ellos, muchas gracias. Quiero mandar saludos a todos los que están en el chat, a Lili, al zurdo, a dos bardecitos que andan por ahí, a ver si pueden cambiar por favor su nombre, este... Para mandarles saludos, quiero mandar saludos a Zurdo Garnica, a Pati Lira, a Araceli y a Rampa Aguadañas. Y pues muchas gracias por estar aquí en la hora de la prueba del ruso. Y pues bueno, vamos a empezar la entrevista ya con los chicos de Black Chicken. Y los veo aquí como que muy tristes. A ver, métenos. No, para nada, para nada. ¿No? Estamos esperando aquí que este... Tienen cara de preocupación, ahorita nos vamos a quitar esa cara. Bueno, pues este... ¿Se pueden presentar por favor? Sí, claro. A ver, este... Izquierda, derecha. Bueno, yo soy el coma. Toco la guitarra. Nombre, nombre. A ver, ¿cómo que más? Sí, ya ves. Mi nombre es Armando. Ah, ok. Armando. Soy Víctor Manuel López Mendiola. Toco la guitarra de Black Chicken. Mi nombre es Martín Alvarado. Soy baterista y coros. Hola, ¿qué tal? Yo soy Adrián Collazo. Soy el bajista del grupo. Y un saludo a todos los compañeros de la Cueva del Oso. Muchas gracias por la oportunidad que nos dieron. Y, pues, continuamos con la entrevista. No, muchas gracias a ustedes por estarnos acompañando. Mil disculpas, la verdad, si voy a llegar, no se me hace un poquitito tarde. No se vea, ¿verdad? Pero bueno. Sí. Sí, ya. Sí. Casi no me dejaban venir. Me agarró un embotellamiento, perdón. Bueno, este... ¿Por qué el nombre de Black Chicken? ¿Por qué es así? Y aparte, el logo es un... Cuéntanos, a ver, cuéntanos. Bueno, ok. El nombre de Black Chicken surge porque a raíz de la fundación del grupo, los hermanos López trabajaban en una granja de pollos. Entonces, eran conocidos así como los pollos. El grupo es por ahí de principios de los años 80's, donde se acostumbraba a los grupos ponerles el nombre en inglés. Entonces, ellos adoptan ese nombre, poniéndole al grupo Black Chicken. ¿De dónde son los originarios? Nosotros somos originarios de Nicolás Romero, Estado de México. Oh, muy bien. ¿Género que tocan? Nosotros tocamos rock and roll. Es nuestro género, sí. Ah, muy bien. ¿Podemos empezar con una rolita para que ya la banda nos vaya escuchando? Claro que sí, la banda ya conoce esta rolita. Quiero mandar un saludo a todo Nicolás Roquero, me lo pidieron muy en especial. Toda esa banda que nos acompaña siempre nos ha apoyado. Esta rolita, pues es característica del grupo, es... Ahora sí que viene siendo con lo que abrimos regularmente en las tocadas. Esta rolita se llama La Vida Más Se Lleva, que es un tema siempre actual, déjame decirte. No pasa de moda. ¿Por qué será? No sé, no sé, habría que preguntarle a nuestros dirigentes. Esta rolita, les vuelvo a repetir, se llama La Vida Más Se Lleva. Más o menos suena así. Siempre que pienso en mi vida, me salen con nueva movilidad. Me dicen que todos los precios van a aumentar de ser viva. Pero no debe de ser, el gobierno debe de ver, que la vida está muy cabrona y debe comprender. Yo quisiera estar con una chava a mi lado, una guitarra tocando, una botella tomando. Y olvidarme de mi vida, y olvidarme de mi vida, y olvidarme de mi vida. Siempre que pienso en dinero, amigo loco me vuelvo. Y mirar a todos los chavos, que de hambre se están muriendo. Pero no debe de ser, el gobierno debe de ver, que la vida está muy cabrona y debe comprender. Y debe comprender, y debe comprender. Con Julio Pérez, que está en el aire, muchas, muchas gracias por acompañarnos. Falta mucho. Terminando esta entrevista, seguimos con la Piro Van, para que nos sigas acompañando. Un favorzote, a ver si puedes cambiar, por favor, tu nombre, para saber quién eres, por favor. Y pues, seguimos con la entrevista, chicos. ¿Ya cuántos años tiene la agrupación? Me decías que de los ochentas, no sé más, pero desde cuando, o sea. Pues a principios de los ochentas es cuando se forma la agrupación. Como te dije hace rato, los hermanos López son los que empiezan él. Ahorita no está el vocalista, no pudo venir, pero pues en este caso tenemos a su hermano, que está echando gritos aquí también. Ellos son los encargados de formar el grupo en aquel entonces. El grupo desde entonces, pues ha tocado con agrupaciones importantes del rock mexicano, como Three Souls in My Mind, Los Duk Dukes, grupos de aquel entonces. Hoy en día, pues de alguna forma seguimos vigentes, tenemos dos producciones. ¿Qué era lo que te iba a preguntar? ¿Cuántas producciones tenían y en qué años no se cae? Mira, el disco de... tenemos primero, el disco que salió fue Sin Censura, por primero. Por ahí del año 92, y la segunda producción fue el de Cuidado, por el año 98 más o menos, ¿no? Bueno, pues esas producciones son las que de alguna forma nos han mantenido todavía en el gusto de la banda y vigentes. ¿Y no tienen pensado sacar a los hermanos? Claro que sí. Mira, el grupo cuenta con más canciones originales. Nosotros tocamos pura música original del grupo. Pero pues ahora sí que por falta de dinero y patrocinio, no hemos podido realizarlo. ¿Tú los padroteamos? Ay, acá ya nos salió padrino. Ya tenemos que padrotear. No, no chido. Ah, nos vas a padrotear. No, no, no. No, pues entonces te vas a morir ya, pues estamos muy feo, digamos. ¿Cuántos integrantes originales hay en la banda todavía? Originales, fundadores son dos nada más, los hermanos López. Los demás, pues ya tenemos nuestro tiempecito tocando también. Adrián tiene aproximadamente 22 años tocando en el grupo. Yo tengo alrededor de 20 años más o menos. O sea, ya tienen ya mucho tiempo. Sí, ya tenemos trayectoria en el medio, sí, claro. Armando es el que se nos acaba de unir a la banda. Está echando hartas ganas el chavo. Muy bien. Y pues seguimos, seguimos en la batalla sin cansarnos. Desde aquí somos. Ah, como estaba escuchando ahorita yo, la primera canción que teníamos, bueno, que acaban de presentar a ustedes, es rock, como dices, ochentero, ¿no? Claro, sí es. No es el clásico rock urbano de ahorita, no hay nada que ver. Sí, tenemos, tenemos... ¿Todas sus canciones son así? Sí, 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 sí. La mayoría de las canciones son así. Sí, tenemos ese sello característico de los ochentas. Por eso también nos hemos mantenido en el gusto de la banda. Mucha banda le gusta a nuestro género, nos distingue de los demás grupos. En sí ya no hay muchas bandas que toquen este tipo de música, ya no. O sea, en este género ya no. Ya por lo general, ya las bandas se van por lo que es el urbano. Otro. La bla bla, sí. Sí. Para no traer en detalles. Sí, exacto, exacto. Muy bien. Pues si quieres nos echamos otra rolita. Sí, por favor. Esta rolita también la está pidiendo Adriana aquí. Esta rolita también nos la pide mucho la banda. Característico también ahorita y más que nada por aquello de los mentados ninis. Sí, ¿verdad? Pero en aquel entonces no eran ninis, eran franganas. Y la rolita, la rolita así se llama, frangana. Más o menos oye así. Frangana, ando de frangana. Frangana, me gritan todos por ahí. No tengo casa, donde vivir. Y yo en la calle, he de seguir. Me vale el horror no trabajar, ya si una chava me reencontraré. Es que soy frangana. Frangana. Frangana, me gritan todos por ahí. Si ando borracho, quiero pelear. Deseando grifo, rocanrolear. Me gusta el piso, para volar. Y no me importa, el que dirán es que soy frangana. Frangana. Frangana, me gritan todos por ahí. Frangana, me gritan todos por ahí. luego los invitan la música sigue muy bien el género me gusta recordamos todos aquellos tiempos de lo que era el tri que ya no lo es pero bueno de lo que era el tri quedó absorbido también por la música actual el tri exactamente por desgracia alguna rolita que tengan así como algo de amor o desamor si eso también el grupo tiene canciones romanticonas porque pues es obvio también tenemos corazoncito aunque estamos bien feos pero pues tenemos corazoncito también a ver ahorita se van a echar una rolita pidiendo ahorita de lo que me pides de amor esta canción se llama solo a ti y esta también es las chavitas de hoy en día la piden mucho en las tocadas y este pues más o menos a ver dice así siento mi cuerpo vibrar y eso nena me sucede solo cuando me habla de ti me siento alucinado eres una droga que me gusta y que me hace feliz te quiero a ti solamente a ti quiero ser feliz pero si el feliz me da a mí cuando me duermo sueño contigo ya despertaste ya despertaste déjame sorprendo ya no te miro yo te lo juro eso es a diario por eso te lo pido te lo ruego regresa a mi lado te quiero a ti te quiero a ti solamente a ti quiero ser feliz no sufrir te quiero a ti solamente a ti quiero ser feliz si el feliz me da a mí yeah yeah cuando me duermo sueño contigo ya despertaste lena me sorprendo ya no te miro yo te lo juro eso es a diario por eso te lo pido te lo ruego regresa a mi lado te quiero a ti solamente a ti quiero ser feliz no sufrir te quiero a ti solamente a ti quiero ser feliz ven a mí la 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 La, 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 la... ¡Quiero a ti! ¡Bravo, bravo! ¡Chido, chido! Los aplausos de pientes y esa banda Ya se ve motivada Por mí me están despertando Allá toda la banda que está ¿De qué lado? Quiero mandar saludos para el surdo de rock and roll radio que nos está escuchando y nos dice que él quiere un disco de los Black ¿cómo les vamos a sacar el disco? ¿sabes? ¿o dónde lo puede conseguir? él también es en una estación de radio ¿no trajeron discos? desgraciadamente si no podemos traer discos se lo debemos pero pues si en los puestos con la banda que vende el rock urbano nos encuentran nuestras producciones ok, dice Javier Pérez de sonido la chunga, dice saludos a todos en el chat y allá en cabina, buenas tardes buenas tardes saludos compadre Bambino Troquizanza y pruebo por esos para ya más un saludote para Leti también que ya nos está acompañando, muchas gracias y pues a todos los que aquí nos están acompañando también ya dejaron un rato por allá y ya nos están aquí ya nos están escuchando por fin están escuchando algo de buena música muy bien decíamos que esas dos producciones y cuando entran a estudio o cuando tienen pensado decías tú que por algo vamos, no hay patrocinio pero si se... si algo bueno pasara por ahí no, pues estamos prestísimos ahora sí que quien nos quiera producir el grupo está puesto ahora sí que estamos en busca de oportunidades yo creo que como todos los grupos si alguien le salta y dice a ver Black Chickens cómo está el asunto vámonos sentado y vámonos viendo a ver qué producimos qué hacemos adelante mira, nosotros aquí lo que nosotros comentamos siempre es que hay muchas bandas que están escondidas en este caso ustedes son una de ellas así es son una buena banda la verdad estamos regresando regresando a esos años atrás a los años nuevos como te dice a los años atrás exactamente si les hace falta un poquito de empuje de empuje para apoyar la verdad tienen muy buenas rolas también y se me viene a la mente un tema un tema ahorita precisamente de que estamos hablando que estamos erizos hay un tema también clásico de la banda si quieren nos luchamos se llama no tengo monedas a ver vamos a escucharlos no tengo monedas esto es Black Chicken desde la hora de rock en la cova del oso no tengo monedas y mi rumbo no me quiere dar siempre me dice que yo no trabajo que solo soy un holgazan y que solo soy un holgazan yo siempre le digo que tenga paciencia que mi grupo me lo va a dar y así me responde son puras patrañas eso lo haces para despistar eso lo haces para despistar chavos y chavas se van a divertir con lo que hoy con lo que hoy les vamos a tocar por toda la noche por toda la noche por toda la noche por toda la noche el Black Chicken tiene que tocar ... ¡Bien o menos! ¡Bravo! Wow... Quedó chido por los aplausos con los abandos Bravo, bravo, bravo chido esa banda Por allá está bien Javier Pérez de sonido de la chunda que dice bravo, bravo, bravo aplausos eh... ¿Quién conduce el programa? ¡Pues appointed! Debe así empezamos el programa ¿No nos dijiste tu nombre? Claro que sí. Entonces yo no puse atención. Más bien no estabas atento. Estás bien medio. Estás bien medio. Estás bien medio. Estás bien medio. ¿Por qué se vi en la posta? ¿Por qué se vi en la posta? ¿Por qué no estamos hablando? Ahorita no llegues a la casa. Bueno, Javier, yo soy Alexa Sanz. Mucho gusto, Javier. Creo que no habías entrado, pero bueno, aquí andamos. Ya me chivieron por aquí, por a todos lados. ¿Qué pasó? Esto se fue la onda. ¿Quién escribe las canciones? Ya de tantos años, ¿quién escribe las canciones? La mayoría de las canciones son de Víctor López. Una que otra de su hermano, José Luis. Pero sí la mayoría de la inspiración del grupo es Víctor. A ver, cuéntenos. Cuéntenos algo de cómo escribe, en qué se basa, cómo le llega la inspiración. Bueno, pues hay muchas cosas, ¿no? Que se puede inspirar uno o componer una canción, ¿no? Ya sea de enamor, de un fracaso, de un borracho, de un prangana, ¿no? De los pranganatos. O de un amor como simplemente, ¿no? De una chava que me gusta o que me dejó. Como cualquier cosa. Y aparte, en la sociedad, ¿no? Porque tenemos algunas canciones de protesta. Sí, como la primera, ¿no? Sí, de protesta y tenemos otras de protesta. Este, se pica uno en la sociedad. Entonces, de ahí se agarra uno, ¿no? Y más que nada, por ejemplo, yo compongo una canción y yo le pongo la música. Y mi hermano componía unas y él nada más la letra. La letra. Si me decida, tengo esta letra. Tengo esta letra. Este... Pone música y ya me encargaba de ponerle música, ¿no? Hasta la fe. Ahorita mi hermano está ausente. No está... No pudo venir. Pero los dos. Los dos somos los que hemos hecho eso. Y después, este... Pues arreglamos ya con todos. Arreglamos la... Digamos, una canción nueva que... Que yo traiga. Ya la arreglamos todo. Nos falta esto, nos sobre esto, así. Entre todos. Pero en sí, lo principal, pues lo hago yo. ¿Cómo te has sentido? ¿Cuánto tiempo tienes ya en la banda? 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 No, tengo muy poco. Dos meses, por ahí, sí. ¿Dos meses? ¿Sólo casi en el tío? No, pues muy bien, porque... Pues yo brinqué... Se puede decir de fan a integrante. Yo desde muy chico... Iba a las tocadas y yo veía a los Black Chicken. No, para mí, ni a Max. No, para mí. El estilo, la música, es lo que yo siempre me gustó. La letra, la manera que me tocaba. Entonces, pues de pronto... ¿Fue así? ¿El llegar ahí? Sí, de pronto... Ya los conocí, son muy buenos compañeros. Y... No, pues es algo muy chido estar con una chica. No, muy bien. Híjole. Acá me dice Javier... No te veo. Híjole, ahorita que comoren la cámara para que... Se manda un saludote. A ver, Javier. Hola, Javier. Yo soy Alexa Sanz. Te mando un besote. Saludotes. Y pues bueno, tenemos que ver esta. Gracias. Muy bien. ¿Podemos ir con otra bolita? Claro, claro. A ver, ahora cuál. A ver, presenta. No sé. A ver, ¿qué oreja? No sé. ¿Qué rola te quieras aventar? Ok, bueno. Nos está diciendo que... Pues esta rola no ha salido a la luz pública. Apenas la estamos terminando de arreglar. Una primicia para ustedes de... Ah, muchas gracias. ...en la cueva del oso. Esto que se llama depresión. Es nueva esta rolita. Y si se la quieren dejar a ustedes como primicia. Muchas, muchas gracias. Me estoy asfixiado y contaminado. Estoy secuestrado, me siento atrapado. No puedo aguantarlo, ni quiero gritarlo. Para ver si llega a oídos de diputados. Hoy la maldita delincuencia y la pobreza son mi depresión. Nos pueden ayudar con las palmas si quieren, ¿eh? También, ¿no? No pasa nada. Todo por servir se acaba. Todo por servir se acaba. Pero todos podemos salvarlo. Y si todo lo que yo digo no les importa. No destruyan más los bosques, ya no tiren más basura. Ya no roben más petróleo para que no lo suban. Ya no maten más personas que no tienen la culpa. La pobreza fue la maldita delincuencia y la pobreza son mi depresión. La pobreza fue la maldita delincuencia y la pobreza son mi depresión. ¡No! Ya no, ya no, ya no. Ahorita le vamos a dar aquí sus patadas de buena suerte, y gracias. ¡No! ¡No somos bien buenos días! ¡No somos bien ascotas! ¡No somos bien ascotas! ¡No somos bien ascotas! ¡No somos bien ascotas! ¡Sí, váyase formando en fila india alguna vez! Ahorita en las fotos así nos vamos formando. ¿Has estado ya recientemente con ellos en alguna tocada en el salario? Ya tuve una presentación Muy chido Poder a bailar a la banda Es muy chido ¿Qué tal? ¿Tu sueño? El verlos primero Abajo Y ahorita ya estar ahí Sí Porque yo siempre les diría Vamos a bailar Les diría yo y les diría Vamos a bailar Ahora Se siente chido Están tocando Poder a bailar a la banda Lo malo es No bailar con Black Sheep No es nada más bailar Con un niño Con el instrumento Bueno, bailas con tu guitarra Sí Pero es Lo chido Para mí Que yo Me fana Me fana Para mí es un Black Sheep Qué padre ¿Y ustedes qué sienten? Imagínate Es bonito, ¿no? ¿Qué sienten como Como Fana Como Black Sheep? Alguien que los admira Ahorita ya esté Con ustedes En la misma ocupación Bueno, pues sí Es algo muy bonito Porque yo conocí al muchacho Cuando él no tocaba la guitarra Ni siquiera Él tenía otra forma De persona Él tenía cabello largo Se vestía de pie Se vestía de pie Y tenía barro y bibote No, de sombrero y botas Y andaban los bailes Se veía bien diferente Incluso yo Yo llegué a pensar En que Bueno, ese chavo es rockero O ya se volvió No rockero Pero el estilo de rockero Sobre la otra vida Entonces yo lo conocí Pero no le hablaba Sino que en las tocadas Llegó y Nos saludó Buena onda Se hizo nuestro amigo Pero nada más Y algún día Se llegó a encontrar Con el baterista Platicaron Y le dijo Andas tocando los caminos No, pues sí ¿No te gustaría Ser parte del Black Chicken? Es el chavo de Pues bueno Yo veo así del Black Chicken No puedo Tú ve Pruébate Si nos gusta Cómo tocas Si a ti te gusta Y quieres tocar con nosotros Estamos buscando un guitarrista Pues sí fue el chavo Se probó Nos gustó cómo tocó A él le gusta Estar con nosotros Le echa ganas Lo sentimos a gusto con él ¿No? Porque ya hemos tenido Otros Otros muchachos Que han tratado De integrarse al grupo Y lo han podido Por ellos mismos ¿No? Porque No le echan ganas No hacen lo que le pedimos nosotros No se han integrado nosotros El chavo de suerte Se ve que ahí va ¿Ya ves? ¿Sí se pudo, no? Claro Sí, sí El querer es poder Y estamos echando ganas Qué bueno Me da mucho gusto ¿No? Le echan muchas ganas Y pues esperemos Ahora que saquen La tercera producción Nos esperamos Para que Ya Vengas a presionarnos Que Mira allá Aquí estamos ¿No? Ojalá Ahorita pataditas Pataditas En redes sociales Chicos Que nos digan Ojalá y traigan Muñas enterradas Sí, tenemos página de Facebook Es Black Chicken Solo Rock Ahí nos pueden mandar mensajes Todo lo que nos digan Normalmente nos ponen groserías No pasa nada Estamos acostumbrados Todo es bien recibido Mientras estemos vigentes Se acuerden de que ahí estamos Ola si sean groserías Mientras hablen Mientras hablen Pues que hablen menos Que hablen más No te preocupes Mientras hablen Eso quiere decir Que están ahí Que están las personas Que los tienen presentes Eso es lo bueno Sí, sí, sí Ay, chido Toda la banda Que también nos apoya Hay un buen de banda Pues ahora sí Que del pueblo De Nicolás Romero Donde somos originarios Tenemos muy buen apoyo De la banda Somos muy queridos Se oye mal Que yo lo diga Siendo integrante Se oye mal Pero tengo el valor De decirlo Porque así es La banda nos quiere mucho Ahí en el pueblo Qué bueno Es lo principal De todo el apoyo Y hablando del apoyo De la banda De donde son originarios La banda Aparte de la banda Sus familias Pues ya Después de tantos años Pues terminan Por acostumbrarse Esa es la verdad Este Es difícil Es difícil siempre Porque Se necesita dedicación Hay que ir a ensayar Hay que ir a tocar Y desgraciadamente No sé por qué Pero precisamente Cuando Tiene uno que ir a tocar O tiene algo importante Surge algo importante También con la familia Entonces Decidir A dónde vas a jalar Ojalá es para allá Ojalá es para acá Y De todos modos Quedas mal En cualquier parte Lo que decidas hacer Desgraciadamente Hemos jalado mucho Para el rock and roll Y seguimos Nuestras familias A veces tendrían Por aborrecernos Pero Seguimos en esto Que es lo que nos gusta Y ya tantos años También pues ya Si al final Ya dicen Pues ya Lárgate con tus músicos Ya no vas a entender Si Ya vete Si por eso Ya hasta la panza Se hizo de músico Números de contacto Para contrataciones Números de contacto Tenemos Tenemos el 55-12-00-2202 Tenemos el 10-90-42-53 Muy bien Próximas presentaciones Próximamente Ay lo que se me llega más a la mente Nos están invitando a Estapalapa Ahora para El día de secudas Tadeo Están invitando a tocar por allá ¿En octubre por allá? Sí, sí, sí Sí Es de lo que recuerdo Lo más próximo que tenemos Ah, el 6 de septiembre también El 6 de septiembre La página de ¿Me lo puedes repetir por favor? Es El Facebook Es Black Chicken Solo Rock Muy bien Ya saben Una toda la banda Black Chicken Solo Rock Y pues Podemos ir con otra rolita Claro que sí Ahora yo quiero pedirles Un tema Uh Algo romántico también Para las chicas Las chicas Sí Las chicas Las chicas Sí porque las mexicanas Ya No No, no No, no Como no No No, sí Para todas las chicas Este Esto que Se llama Ensoñador ¿Les parece ensoñador? Las chicas Ok Vamos a ¿La quieres dedicar? A ver Dedicanas a todas las chicas Rockarroleras Que nos están acompañando A ver Para todas las chicas Las alemanas Las brasileñas Las argentinas Y por supuesto Para las mexicanas Uh Para toda la banda Toda la chica Es lo que se llama Ensoñador Para la bandita En la hora del rock Esto es Black Ganas me sobran Vine a trabajar Y se me quitan Sabiendo la verdad Que ni el dinero Es la felicidad Por eso quiero ser De alta sociedad Yo quisiera ser Hombre de influencia De cargar mucha lana Carros sin licencia Para irme a pasear A la zona rosa Tener tres mujeres Y cosas, Y cosas Y ser del alta Alta sociedad Y ser del alta Alta sociedad Y ser del alta Alta sociedad En esta vida Nadie sabe ya Cómo es que vive Si no hay para pagar Si no hay para pagar Con lo que ganas Pero es imposible Pero es imposible Todo esto es un sueño La chava que quiero Ya tiene su dueño Y el cien del alta Alta sociedad El cien del alta Alta sociedad El cien del alta Alta sociedad En esta vida Nadie sabe ya Nadie sabe ya Cómo es que vive Si no hay para pagar Con lo que ganas Pues no te alcanza ya Por eso quiero ser De alta sociedad Yo quisiera ser Hombre de dinero Para comprar todo Todo lo que quiero Pero es imposible Todo esto es un sueño La chava que quiero Ya tiene su dueño Y el cien del alta Alta sociedad Alta sociedad El cien del alta Alta sociedad El cien del alta Sociedad Chido, chido Gracias por los aplausos Gracias a todos Bueno, quiero mandar saludos Para Javier Muchas gracias por los besos Y pues un saludo Que también por allá Se contó el osito Pues un abrazote Ya tenemos aquí Y el player De la época Para que nos deseen El día 6 de septiembre Va a estar Rod Levarium Juan Hernández Alzan Este Tres Vallejos Rolas Criatura Esto es evento gratuito Próximamente vamos a hacer Un evento también A beneficio De aquí En Loga del robo A toda la banda Que estén al pendiente Por favor Esto es En la colonia Los Ailes Los Ailes Los Ailes Ailes Y de todos Estos Van Estos Por ser De guerras En Orla Calles Oscuras De esta Sociedad Black Chicken Muy bien Los andaba buscando Y me los escondieron No los había escuchado Estamos atrás de la propaganda Es que ya no alcanzó Saludos Gusto mandar saludos Ay mandar saludos Aparte de toda la banda De allá De su barrio Aquí más Quiero mandarle saludos A mi madre Hoy es su cumpleaños Ojalá le supo Chido Chido Y hablando de la familia Yo estoy aquí En el rock and roll Carajo Pero bueno Un saludo a mi madre Ojalá Haya sabido Pucharle A la computadora Y me esté oyendo Si me oyes Madrecita Si me oyes Pues aquí está tu hijo Este Mal rockero Pinche feo Que no está contigo Ok Si Un abrajote para ella Pues este Espérenlo con el pastel Mínimo Pues si Si A ver si no llego Más bien borracho A ver Adriana ¿Quién le quieres mandar saludos? Pues yo quiero mandar saludos A mi esposa Que la verdad Me ha apoyado mucho En el rock and roll A mi hijo Que también Me apoya Y pues Gracias a ustedes también Que nos dieron la oportunidad De estar aquí con ustedes Muchas gracias A ustedes Víctor Bueno yo quiero mandar un saludo Primero a toda mi familia Y a toda la banda De Nicolás Romero Y a Chely Que nos Que nos trajo aquí Que nos anda promoviendo A todos los de aquí Que estamos aquí juntos A todos los del Arreglo Muchas gracias Y a toda la banda De San Pedro Y a toda la que nos escucharon Y a todas las que no nos escucharon Gracias Soy Este Víctor López De Black Chicken Bravo Bravo Yo quiero mandar saludos A A toda mi familia A mi hija A Toda la banda que voy a A Black Chicken Que nos quiere Que baila Con nuestras rolas Y También para Chely Chido Gracias Yo quiero mandar un saludo A A las bandas En que estuvieron Con nosotros Que son muy buen andas Los chavos A Stigma Y al otro grupo ¿Cómo se llama? La Firoval La Firoval Que Ahorita van Entre No se desconecten Lili Quiero mandar un saludo A Guadaña A Guadaña A Secatepun Que gracias por el apoyo Que nos está brindando Y a todo el personal De la Cueva Deloso Muchas gracias Muchas gracias Y pues bueno Muchas gracias Les deseamos Mucha, mucha suerte Mucho éxito Echen muchas ganas La verdad Que tienen un Un ritmo muy diferente Gracias Este Yo creo que todos Los que somos De aquellas épocas Nos hicieron Recordar De esos tiempos Ellos le cantaban A Carranza Todavía ¿Perdón? Le cantaban A Carranza Todavía ¿Sí? Y yo diciéndole Que todos Los que somos De aquel tiempo Vela Allá Vela Vela Se lleva ¿Sí? ¿Sí? ¿Cuánto vas a ver? Pues muchas gracias Gracias por habernos acompañado Para vosotros Ahorita nos pueden filmar La luna Y pues muchas gracias Que ahorita 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 Para las patadas No, eso no se me puede olvidar No, muchas gracias Y de verdad Mucho éxito Échale muchas ganas Y de verdad Pues qué padre ¿No? Que después de Empecer más Ya estés ahí En Havana Pues échale ganas No dejar caer el proyecto La verdad Ya tienen una buena trayectoria Pues échale muchas ganas Gracias Muchas gracias chicos Y bueno No se desconecten Ya viene Este La Firo van Para Lili también Que ya no hizo esta pregunta Y pregunte Lili ya ahorita pasa La Firo van Este No te desconectes Por favor Y Este Regresamos En un ratitito Gracias 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 Gracias